¡Guaguaco, rique! ¡Ay, flávena, mi rica! ¡Te lo digo, guay, guay! Puerto Rico, mi fraje de encanto Oye, mi guaguanco, que yo te canto Te lo dedico, con todo el corazón Mi guito Puerto Rico, tú eres mi inspiración Tus mujeres y tu cielo también Son lindos como todo lo que hay en Borinquén Por eso ahora, que tengo amor Mi lindos Puerto Rico, de dos mil vidas Yo voy pa' allá Puerto Rico me llama Yo voy pa' allá Puerto Rico me llama A comerme esta brotito el chicharrón Por eso, mami linda Yo me voy pa' allá Yo voy pa' allá Puerto Rico me llama Yo voy pa' allá Puerto Rico me llama Que que usted vaya a Puerto Rico Y coquita un pedacito el chicharrón Y me voy pa' allá Puerto Rico me llama Yo voy pa' allá Puerto Rico me llama La isla del encanto la llamamos Los que suspiramos por un ideal borín Yo voy pa' allá Yo voy pa' allá Puerto Rico me llama Yo voy pa' allá Puerto Rico me llama Guaguaco, orinque La isla del encanto la llamamos Y rica Te digo que voy pa' allá, mamá ¡Acá! La isla del encanto la llamamos Yo voy pa' allá Puerto Rico me llama Yo voy pa' allá Puerto Rico me llama Guaguaco, orinque Guaguaco, orinque La isla del encanto Guaguaco, orinque Que rico Ahora que te quiero tanto Puerto Rico me llama Guaguaco, orinque Guaguaco, oinque Que rico Ahora que te quiero tanto Ahora que te quiero tanto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!